Este video es traído a ustedes gracias a Nisi, yeah! Que onda chicos, estamos aquí en TNT 33 con una super invitada a cosplay, Danica Rockwood, Rockwood, right? Vamos a hacerle unas cuantas preguntas para el canal de El Vortex. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre y por qué es tu nombre, tu nombre de cosplay, obviamente? Mi nombre es Danica Rockwood porque mis padres me llamaron Danica Rockwood. Ah, así que es tu nombre actual, ah, eso es increíble, porque en general todos los cosplayers tienen un nombre. Yo usaba un nombre fake, pero ahora no tengo nada más. También, Danica Rockwood tiene poder, tiene fuerza. Ok, entonces, ¿cuál fue tu primer cosplay? Morrigan, Morrigan de Dragon Age Origins. Ok, increíble. ¿Y por qué decidiste empezar en el mundo del cosplay? Cosplayed Morrigan. Cosplayed Morrigan. Y la compañía de videogame que lanzó el juego, BioWare, preguntó si pudieron postar mis fotos porque les les gustó mucho. Entonces, lo hice. Y luego me dijeron, me dijeron hacer una página y desarrollé mi seguimiento de ellos. Y luego la seguimiento me dijeron seguir cosplaying y ahora estoy aquí. Ok. ¿Puedes decirnos cuál es tu fandom? ¿Cuál crees que es tu fandom? Star Wars. Star Wars, eres un fan de Star Wars. Star Wars. Muy grande. Ah, ok, ok, ok. ¿Pero por qué Star Wars? Um, siempre he creado con Star Wars. Y siempre he jugado los videojuegos, Knights of the Old Republic, Jedi Academy y todo eso. También crecí con los películas. El fandom, me siento que puedo entrar sin confusión de nada. Y sé todas las respuestas a ello. Y me encanta el fandom. Todo el mundo es muy bienvenido y muy, muy agradable. Y me gusta mucho. ¿Cuál es tu sueño de Cosplay? No tengo una porque he hecho todas las cosas que quería hacer. Pero me gustaría hacer Jack de Mass Effect 2. Ella es una chica, muy maldita. Ella es increíble. 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 Bueno, ahora, para la última pregunta. ¿Puedes dar algunas palabras a los jugadores mexicanos que están viendo a ti ahora? Como un consejo? Sí, como un consejo, como un hola, algo que quieras compartir con ellos. México ha sido un momento increíble para mí. Yo he tenido el mejor momento de siempre. Ustedes me han tratado como una familia. Y te amo absolutamente todos. Y ustedes son increíbles. ¿Qué onda chicos? Seguimos aquí en TNT 33. Y ahorita estamos con el cosplayer. Mi nombre es Julián J. Lo que quiero saber es cuánto tiempo has estado cosplaying? Yo he estado cosplaying por cuatro años. Cuatro años. Bueno, yo iba a preguntarte porque tengo que preguntar esta pregunta a todos. Creo que es bastante obvio. Pero ¿qué es tu fandom? Mi fandom en Dragon Ball Z? Bueno, no. ¿Qué es tu fandom? ¿Dragon Ball? ¿One Piece? Creo que es obvio que es Dragon Ball. Pero tengo que preguntar. Sí. Mi fandom ultima es Dragon Ball Z. Y en la siguiente línea soy un fan de Marvel. Ah, eres un fan de Marvel. Sí. Y también soy un fan de Marvel. Ok, entonces, ¿por qué decidiste comenzar a cosplaying? Yo he estado haciendo muchos trabajos de personajes desde hace 10 años. He vestido toda mi vida como diferentes personajes, pretendiendo ser ellos. Cosplaying en el mismo tiempo lo he estado haciendo por cuatro años. Pero yo decidí hacer esto porque siento que hay mucha positividad en esto. Hay mucha amor, friendship, honestidad y felicidad en hacer esto. Es una gran cosa creativa que todo el mundo hace. Es un montón de trabajo. Hay mucha gracia. Hay mucha gente que se juntan en esto. Otra cosa es que no hay lugar más que puedas ser más creativa y más colorado. Y amar el mismo personaje que siempre has lovedado tu vida. Y estar muy joven mientras estás haciendo esto. No hay nada así. Así que para preparar para una convención o una contesta de cosplaying, creo que viene desde aquí. Es todo aquí. Y hay tanta amor. No hay hate en esto. No hay negatividad en esto. Así que es por eso que elegí hacerlo y lo haré para siempre. Ah, eso es genial. Entonces, dime. ¿Tienes algún cosplaying que querías hacer? Como, mi Dios mío, quiero hacer eso. Sí. Bueno, tengo un cosplaying secreto y lo haré. 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 Entonces, me diré, ¿dónde estás? Yo he de suerte. Imiére en Sudáfrica y acabo de irme al Estados Unidos hace unos 5 meses. Así que vivo en América. Pero, en total, soy de Sudáfrica. Ok. Eso es genial. Entonces, hablamos del cosplay mexicano, ahora dime, ¿qué piensas de los mexicanos en general? ¿Cuál es tu opinión sobre el México? La última noche, fui a un tour alrededor de la ciudad y hasta ahora, todos los mexicanos que he conocido son muy amiguitos, han sido muy acomodados para mí, la compañía de vestido me ha enviado con esta jaceta, todos han sido muy amiguitos, me encanta tomar fotos con todo el mundo, en la ciudad, me he visto algunas cosas interesantes, he probado algunas nuevas bebidas también, y vi el monumento en el centro de la ciudad, y vi lo que la vida de la partida era también, y fue genial, estoy esperando a tener más tiempo aquí, me gustaría tener más tiempo aquí, pero tengo que volver a la mañana. Y por último, ¿puedes dar un mensaje a nuestros amigos de El Borja? Cosplayers, esta es una de las cosas más positivas que puedes hacer, esto es absolutamente increíble, no te preocupes, amén lo que haces, amén los personajes que representan, solo sean positivos y compartan este amor y pasión con todos, esta comunidad va a crecer y vamos a hacerlo más adelante, así que vamos a hacerlo, y vamos a mantener esa energía y esa pasión, esto es Trunks, me encanta a todos ustedes, gracias por dejarme estar aquí, voy a volver a la próxima vez. ¿Qué onda chicos? Estamos aquí en TNT 33, estamos con la entrevista muy clásica del Vortex, ¿Qué con? Y estamos aquí con nuestra amiga... Gracia Villar, hola chicos. Recurrente entrevistada del Vortex. Ustedes me entrevistan, o sea, ya tengan otros invitados. Ya le perforamos tarjeta de entrevista frecuente, a las 5 se gana otra entrevista. ¿Verdad? Ya vamos a hacer ese sistema. Bueno, también Puchis y por ahí otras también tienen... Bueno, a ver. Ya tengan otros invitados. Ah, hacer una pregunta de lo que pasó esta semana. En el fandom no pasaron muchas cosas, fue una semana floja. Entonces nos vamos a centrar en una sola pregunta. Vamos a centrarnos en una sola pregunta. ¿Qué con Wonder Woman? ¿Qué con? ¿Qué con? ¿Que te gustó o no te gustó? Yo la verdad. ¿Por qué? Dime, del 1 al 10, ¿qué tanto Superman le faltó? Yo digo que 10, le faltó mucho Superman. Pero bueno, no es para todos. No, con Wonder Woman, yo desde hace muchos años perdí las esperanzas en las películas de superhéroes. O sea, ya, o sea, no sé. Entonces ya voy con las expectativas así de, lo que venga. Yo soy una persona que no ve trailers, que no ve pósters. Yo no me quiero enterar de nada. No me gusta ni que me digan me gustó o no me gustó porque ya voy prementalizada así. Ah, me va a gustar o ah, la voy a odiar. Entonces yo no veo nada. Entonces fue así como la... No sabía ni quién iba a ser el villano ni nada. No voy a spoilear nada. Pero chillé, chillé toda la película. Toda, me encantó, me encantó. O sea, para mí eso es lo que tiene que ser una película. de superhéroes. O sea, que se tiene que transmitir un mensaje. O sea, aparte el mensaje de... Aparte de los superhéroes. Porque cada uno trae un mensaje, ¿no? O sea, Superman es la esperanza. Batman es la justicia. Wonder Woman también es esperanza, pero también es amor, ¿no? Y lo transmite. Aparte me gustó que no trajeran a Wonder Woman así de, ah, sí, elijo una feminista. Ella, ¿por qué es mujer y es luchona? No, es así de... Porque es chida, sin importar su sexo. Es chida. No, no, no está esta de... Sí, es mujer, ¿no? Y es una luchona. Eso me gustó mucho. Y es... Me encantó. Chillé. Me gustó este... Cambiaron cosas, pero funcionan. Las hicieron funcionar. O sea, cosas de la historia original. Y también respetaron muchas cosas de antes o de lo que ahorita está pasando desde hace unos años con Wonder Woman. No quieres poner nada, pero sí. Me encantó. Bueno, pero ahorita recuerdo que salió un mame. Yo creo que es rumor de internet. Tal vez no lo era. No lo sé. En el que un grupo feminista decía que por qué Wonder Woman y las amazonas tenían las axilas rasuradas. Ellas querían ver porque pues eran como que mujeres, guerreras, no sé qué. Querían verlas así, con el peluche en todos lados. ¿Tú qué opinas? ¿Debieron haber tenido así piernas de Bigfoot o no? Debo tener claro que no todas las mujeres son peludas. Ok, sí. La mayoría de las femichairas lo son. Y entonces quieren ver puras... Tienen una fan o no sé si es una fantasía sexual de ver a todas las mujeres con pelos y gordas porque así les ha de gustar. No sé. O sea, porque veo que es una insistencia. Pero, este, debemos tener claro que no son humanas, normales. Entonces, o sea, te vas un poquito de la... Te vas un poquito de la fantasía y a ver si es una película. Entonces, este, yo no soy de... No, las mujeres tienen que estar rasuradas o no tienen que estar peludas. O sea, no. O sea, ¿cómo es? Ah, ahí están lampiñas. Ah, aquí están lampiñas. Y yo no soy una persona lampiña. O sea, no me ofende. No ofende ver personas lampiñas. O sea, yo no me ando... Yo no... Me ando preocupando por esto. Tengo cosas mejores que hacer. Y ahí va la última. La última pregunta de aquí, del mismo tren que llevamos. ¿Qué opinas acerca de la prohibición de la película de Wonder Woman en el Líbano debido a que Gal Gadot es israelí? Por eso la prohibieron en el Líbano, que no podían proyectarla porque Gal Gadot era israelí. Bueno, es israelí. Eso no me lo sabía. El mundo se preocupa por tantas estupideces. O sea, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar porque el mundo se queda pensando en esa clase de detalles tan idiotas, tan estúpidos, tan... ¿Qué importa? ¿Qué importa? Más con una película con un mensaje tan bonito. Y aparte hablando de guerra, de unión, o sea... Tiene mucho tiempo libre. Bueno, chicos, esto fue QueCon en TNT 33. Yo fui Ryuta DiZoro y... Harley Quinn. No, Grecia. Y no olviden suscribirse al Vortex y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.